yo 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 que la que a mí meña buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo mundo asusté bien bendiciones a todos fuerza para el país de ecuador y elija bien el presidente mi año mi año el día bien quien quiere que sea presidente después no se estén quejando yo voté por el tema bla bla y el tema no se ni verga bla bla mi año mi año voten bien conciencia por votaciones antes que comencemos el vídeo de monsés caicedo el primer partido y ya lo está masacrando en ecuador en el mismo país donde él donde nació por ser que accedo mi pana que yo viendo el partido las opiniones y da lástimas gente de ecuador mismo atacando moises caicedo si eso fernández argentino campeón que lleva seis meses en el chelsea ha jugado un solo partido imagínate campeón del mundo casi parecido a lo que pararon por él por moisés muy separó más pero llegó como la estrella en ese equipo en el chelsea en son fernández pero moisés caicedo de lo que juegue mi ñaño mi ñaña mi gente deje de seguir atacando ser ecuatoriano mi ñaño mi ñaña apóyalo apóyalo a lo que el deportista ecuatoriano el artista ecuatoriano porque el talento es el primer partido hasta los mejores del mundo han cometido errores en los primeros partidos él va a demostrar en la cancha que tú eres un duro eres el mejor por eso pagaron lo que pagaron por ti mi hermano yo confío en ti porque eres un gran jugador para mí eres uno de los mejores jugadores de ecuador ahora mismo hoy por hoy esto también está ahí a lo menos los campanas le hacen lo mismo le tiran le tiran le tiran que sí que esto es un gran jugador pero lastimosamente como ecuatoriano veo tanta negatividad cuando nuestro país está pasando tanta mierda negatividad en mi país lo que pasa es puras malas noticias en todo el ecuador no sólo aquí el emeral de aquí con todo el ecuador puras malas noticias hay que apoyar el talento de ecuatoriano mi ñaño mi ñaña moisés caicedo yo sé que le va a ir mejor el primer partido está lo mejor del mundo cometen errores quizás tú un poco nervioso así comienza todo el mundo con cuando comenzó un nuevo trabajo está nervioso sabes qué chucha va a pasar te equivocas cuando tú sabes el trabajo de computar un ejemplo y te equivocas todo el mundo le pasa lo mismo nadie es perfecto lo único perfecto es dios pero de parte mía moisés caicedo bro dale con todo yo confío en ti tengo un fe en ti para mí tú eres uno de los mejores del mundo como ecuatoriano eres el mejor jugador ecuatoriano y debes y yo confío perdón que va a mejorar no le pare a volar a la verga todos esos malos malos comentarios en la cancha porque tú eres humilde vale vergué verga lo demás que diga y apoyar a moisés caicedo lo que puedo decir apoyar a moisés caicedo dale con todo mi hermano eres un campeón es un duro era el mejor y demostrar que si se puede yo si te apoya hermano vienen mejores días y yo sé que va a poder todo el mundo comete errores se hizo un penal está bien es un penal hasta los mejores del mundo han cometido errores que se puede hay que apoyar mi ñaño mi ñaño vamos muy sé que si se puede darle con todo mi hermano bendiciones y éxito para ti para toda tu familia brother